soy philip y bienvenidos al indoor stadium este es el estadio para 12 mil personas donde se van a estar jugando las finales de international 2022 el ti 11 acá en singapur están terminando de setear las cosas de hecho acá por ejemplo en el piso está poniendo el logo de dota hay algunos héroes todavía faltan un par de días para que terminen todo y déjenme darles un vistazo por la secret shop entonces ahí tenemos de hecho a los equipos finales tenemos a liquid aster tundra y team secret y es curioso porque hay un montón de estadios acá cerca en singapur entonces este es el indoor stadium que ven ahí la vista con el arco pero al otro lado está cerca como que a dos minutos está el otro estadio y esto es una especie de bien curioso porque es singapur es como que hay un montón de malls pero la tienda más chévere este fin de semana obviamente y la más concurría va a ser este acá que es el secret shop y de hecho para que vean lo chévere que es este país es que hace un rato estaba subida arriba sumida a tomar fotos y he dejado mis cosas allá de hecho todas las cosas que he comprado ahí lo he comprado del secret shop los pies a las cosas online y los he dejado y siendo un país donde estoy sumamente tengo la tranquilidad de que he dejado mis cosas ahí y nadie las va a tocar bueno acá el secret shop detalle no puedes comprar físicamente acá o sea no puedes venir acá y decir dame esto dame esto dame esto y pagar con tarjeta de crédito tienes que sí o sí pedirlo a través de la web y de ahí vienes acá a recogerlo es la única manera y dejen de mostrarles un poquito desde acá algunas cosas que hay entonces tienen los polos los tienes polos peluches alfombras almohadas la casaca oficial del ti que viene con varias bolsas hay varios flashes hay varios peluches están por ahí y hay no sé si ven ahí pero hay un stock enorme de mercancía ahí atrás y todo esto lo pueden ver de hecho en la página oficial del secret shop lo otro que quiero mostrarles acá secret lab es uno de los partners oficiales de the international y por ejemplo acá está la silla del año pasado esta es la hermosa silla con detalles de oro del año pasado del ti 10 acá hay una réplica de ages y varios de los modelos de international incluyendo por ejemplo de varios de los equipos pues ahí tienes a team secrets tienes oji tienes liquid evil geniuses in spirit y acá si quieres probar las sillas y si uno te gusta de hecho puedes agarrar y pedirlos y también acá hay unos la réplica de la ages y acá de hecho hay unos cojines para la lumbar cada uno de ellos está a unos 70 dólares y acá están los precios cada uno de así está unos 739 dólares y cada cojín para la espalda unos 79 dólares y para que vean les voy a dar un pequeño tour de las cosas que he comprado he comprado de todo un poco hecho un pedido de aproximadamente mil dólares y todo está acá chicos y todos para ustedes de hecho tengo que comprar una maleta les dije que iba a comprar una maleta he comprado uno de cada uno de los cojines que acaban de ver he comprado un par de cositas también de team fortress 2 que estaban en descuento he comprado cada uno de las almohadas he comprado este mousepad gigante he comprado varios polos he comprado varias gorras y todo esto es para ustedes chicos y de ahí también mostrarles esto acá está acá que es la cangurera que acá adentro viene tanto el pin oficial del ti 11 y eso lo recoges en la parte que estaba por ahí entonces chicos ahí está el indoor stadium se viene más contenido hay un par de cosas que mostrarles ahí y de ahí voy a hacer el tour del estadio una vez que pueda mostrarles ya entré adentro y está muy chévere pero ya lo van a ver en algunos días el sábado cuídense un montón estamos acá desde el ti en singapur se viene más contenido